Y fue los que hoy están saltos ¿Quién sabe que dónde está? Hoy que me le está dejando Díganle que no es agua y voy Y va a ser rastreados ¡Vamos! ¡Salve muchachos! ¡Hombrecito puesto! ¡Auténticos campeones! ¡Vamos! ¡Venga la partida! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Venga que ha servido! ¡Venga! 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 ¡Aquí está la locación! ¡Esta va a volver a pasar! ¡La planta se abre el perejano! ¡Esta es la venta! ¡Esta es la más correcta historia! ¡Vengo a tratar de todo el partido! ¡Aquí está el dos! ¡El chocho fría y mucho! ¡Ahora se ve en el futuro! ¡No hay chochito malécio! ¡No hay! ¡Aplóquen en la jugada! ¡Piensame con Pacheco! ¡Venga en la jugada! ¡Esta es el actor para los licenciados! ¡Pan, pan, viento la jugada! ¡Venga! ¡Estos somos los castigos campeones! ¡Voy a tocar la gente y jamás bajarse en la vida! ¡Eso! ¡Se ve en el sueldo, la gente! ¡Suelto mi esposo! ¡El chocho, el chocho! ¡Suelto a la desplaza! ¡Santo Dios! ¡Allá nos vemos en el año 25 ¡Esto es todo el presidente Manuel! ¡No hay desplazado! ¡Santo Dios! ¡No hay desplazados! ¡No hay desplazada! ¡No hay desplazada! ¡Erro! ¡No hay desplazada! ¡Oh! ¡No hay desplazada! ¡No hay desplazada! ¡Alto de este lado! todos los días, pedazo de lazo, en el estado de Yucatán es el famoso softback bien pegado, el único que vale en las penínsulas iméricas no vale otro, así que lo sea. Ahora volviendo el perecimiento en esta, vamos a ver si vale, no hay, no hay, no hay, a torno al rato, licenciado. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, cachos! ¡No se nos puede ir la línea! ¡Está parado, abuelito! ¡Chaco! ¡Aquí está Chaco de San Rafa! ¡Se llevan los cálidos! ¡Se han dado contra el público! ¡Ajale, abuelito! ¡Vamos, abuelito! ¡Vamos, abuelito! ¡Vamos, abuelito! ¡No va a caer! ¡Ale, dale! ¡Ale, ale, abuelito! ¡Cuidado! ¡Aquí está rendido el palo! ¡Rendido! ¡China, cachapa! ¡Sí, señor! Bueno, muchachos, así las cosas. ¡Saludos cordiales para Eddy Luna, que nos acompaña también! ¡Le doy! ¡Saludos cordiales! También para Erendia Rico, que está con nosotros, le mandamos un saludo. ¡Eres rico! Después de mil años, ahí está. ¡Bueno! ¡¿Qué pasamos?! ¡A mí, pues! ¡A mí, pues! ¡A mí, pues! ¡Gelacio! ¡Mi primo, Salvador! Este... ¡A mí que sí te me gusta esta canción, bandido de amores! ¡Sale! ¡Sale! ¡A mí que tiene! Para el que te le pido hoy, ah! ¡Vamos a ver si sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡No se me ha dado la canción! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoras! ¡Gracias! A Miguel Ruiz, hasta Wisconsin, para la Feria de las Flores, está pedida. ¡Señores! La fiesta más grande que tiene el estado de Guanajuato es Cacheo. El domingo 23 de octubre llega la Guadalupana de Don Antonio Ochoa. Además, los dos de la exclusión de la travesaña, Mónico Bocanegra, El Paraíso. Por supuesto, los dos desgarradores del Tigre de Jofre. Allá nos veremos porque hay buenos ejemplares. Hay tres bandolononas, Banda Monarca de Morelia, la Suprema del Tiburón Vera y las Retadores. Allá nos vemos la llegada del señor de Chalma a la empresa del Fueb. Como se viste de gala, es el domingo 23 de octubre. Allá nos vemos en Carachau, Guanajuato, la fiesta más grande que tiene Guanajuato. ¡Adelante, muchachos! ¿Qué tenemos? ¡Gracias! Muchachos de la banda, por acá tenemos peticiones. Teníamos la petición del borrego, se la traen para mi copita Jesús Mendoza, muchachos. ¡Eh, Rando! ¡Eh! También es de... ...